Hay un signo característico que es el signo de la manzana mordida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando mordemos una manzana tanto del lado derecho como del lado izquierdo que queda así, así. Esto que está acá en esta parte sería como la obstrucción. Entonces se hace este signo porque todo esto y todo esto es el tumor. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marielle Fetancourt y hoy tenemos un nuevo video en el canal acerca del diagnóstico, tratamiento y la prevención del cáncer de colon. Así que si quieren saber cómo podemos llegar al diagnóstico de cáncer de colon ya confirmado, ustedes tienen que quedarse hasta el final. Y bueno, vamos a ver cómo podemos diagnosticar el cáncer de colon. Lo primero que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, si yo comienzo a sentir algún tipo de sintomatología, que por eso hice el video acerca de los síntomas de cáncer de colon, tanto cáncer de colon derecho como cáncer de colon izquierdo, las generalidades y todas estas complicaciones. Si no lo han visto, se los voy a dejar por acá para que puedan ir a verlo y luego regresen a este video. O si no, terminen en este y después van para allá. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Cuál es la sintomatología que ustedes están presentando para que puedan sospechar de cáncer de colon? En segundo lugar, deberían ir al médico directamente, a un médico general, para que éste pueda hacer una evaluación. Primero, él va a hacer su historia clínica y les va a hacer una serie de preguntas. Además, le va a hacer el examen físico, donde va a poder evidenciar algunos de los síntomas que usted está manifestando y poder corroborarlos con la historia clínica y hacer como una especie de hipótesis y decir, oye, el paciente tiene anemia, el paciente está sangrando, el paciente tiene una disminución de peso, el paciente tiene una masa palpable, entonces ya va, allí es donde yo comienzo y digo, tengo mis sospechas acerca de que este paciente probablemente, y muy probablemente si tiene más de 50 o 60 años de edad, tenga cáncer de colon. Entonces, sabiendo todo esto, voy como que armando mi hipótesis y yo puedo solicitar algún tipo de examen. Pero no es que voy a solicitar este montón de exámenes así a lo loco, sino que vamos a ver uno por uno cuáles son los exámenes o cómo el médico va a hacer el diagnóstico. Número 1. Se debe realizar una adecuada historia clínica, un adecuado interrogatorio al paciente. Entonces, yo le voy a preguntar al paciente cuáles son sus síntomas, cuál es el motivo de consulta, desde cuándo está manifestando los síntomas, si tiene algún antecedente de algún familiar con antecedente de cáncer de colon o algún otro tipo de cáncer, todo esto encaminado. Si el paciente me dice que tiene dolor abdominal, tiene algún tipo de sangrado rectal, además una masa palpable, tiene cambios en los hábitos intestinales, a veces tiene diarrea, a veces tiene estreñimiento, a veces está normal, ojo, ojo, mucho ojo. Y además, si tiene pérdida de peso y en la hematología dice que tiene una anemia ferropénica, aquí sí se pone interesante la cosa. En segundo lugar, yo debo hacer un adecuado examen físico. Tengo que evaluar al paciente, tocarlo, porque de nada sirve que yo me siente a hacer la historia clínica, le haga el montón de preguntas y al final no lo toque y no lo evalúe. Entonces, hacer un adecuado examen físico al paciente. Imagínense que les llega a la consulta un paciente que tiene los labios así, como la imagen que les voy a colocar por acá. ¿Qué ustedes pensarían? Yo creo que se imaginarían cualquier cosa menos cáncer de colon. Por eso es que dicen que los médicos saben mucho simplemente con vernos, solo que no lo dicen. A veces pasa así. Cuando el médico observa este tipo de hiperpigmentación en las mucosas, bien sea en la boca o en algún otro tipo de mucosa, usted tiene que estar muy pendiente porque posiblemente estemos en presencia de este signo, que les voy a dejar escrito por acá, porque este signo es característico. Cuando el paciente tiene pólipos, y además de esto, son pólipos amartomatosos, a nivel de todo el colon, este es un trastorno genético sumamente raro que uno en un millón, pero si lo observamos, tendría como que la chispa, una sospecha. Además, si tengo una masa abdominal, ajá, ahí sí tengo que hacer una investigación, sí o sí. O si de repente, al hacer el examen físico, observo que el hígado de mi paciente está aumentado de tamaño porque hay una hepatomegalia, también tendría que estar pendiente porque puede ser una metástasis del cáncer que tenía en el colon a nivel del hígado. En tercer lugar, se sugiere hacer un tacto rectal. Generalmente, el tacto rectal me va a permitir identificar algún tipo de anomalía solo a nivel distal. Claro, porque el dedo no es tan largo y no va a poder evaluar toda la longitud del colon, pero para eso tenemos otros mecanismos u otros métodos de diagnóstico. Es por eso que vamos a ir ahora avanzando en el diagnóstico. ¿Qué le puedo solicitar al paciente? Le puedo solicitar al paciente una prueba de sangre oculta en heces. Si de repente esta prueba sale positiva, tendría que estar muy pendiente, pero resulta que a veces hay falsos positivos y a veces hay falsos negativos. Entonces, ¿cuáles son las causas de falsos positivos? El examen puede salirme positivo y la verdad es negativo. Cuando el paciente ha consumido altas cantidades de carne roja, hierro, ácido acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico o ha tenido algún tipo de hemorragia digestiva. Ahora, ¿cuándo yo voy a observar que el resultado de sangre oculta en heces me sale negativo, pero resulta que sí es positivo? A veces esto confunde. Pero, si el examen era en el laboratorio, reportan que no hay, no hay sangre oculta en heces, pero la verdad sí hay, puede ser por lo siguiente. Puede ser porque el paciente esté consumiendo vitamina C o que haya tenido una hemorragia, pero que esta hemorragia haya sido intermitente. El siguiente examen que puedo solicitar es una sigmoidoscopia flexible. Es decir, voy a evaluar el colon, pero solo en los primeros 60 centímetros. Recuerden, como les expliqué en el video de los síntomas, que el cáncer va a dar un tipo de sintomatología dependiendo el trayecto en el que se encuentre. Entonces, si por ejemplo, yo tengo cáncer, si hago un tacto rectal y el tumor está por acá, quizás pueda tener o sentir, percibir alguna anomalía. Pero con el sigmoidoscopio yo puedo evaluar hasta 60 centímetros. Recuerden que esta parte específica es el colon sigmoides. Por eso se llama así la prueba, porque específicamente va a evaluar 60 centímetros del colon en la parte más distal, la parte final del tracto digestivo. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros tener una idea y saber qué tipo de pólipo, si hay algún pólipo, si hay algún tipo de displasia, qué es lo que me está afectando y si de verdad es un pólipo, si de verdad es cáncer y si se necesita la resección de alguno de ellos y luego posteriormente ir a cirugía. Entonces, sabiendo todo esto, ya saben que el sigmoidoscopio flexible tiene una alta capacidad diagnóstica, pero existe esta limitante de que no voy a poder evaluar todo el colon. Otro tipo de examen que podemos hacer y que particularmente a mí me gusta muchísimo la técnica es el enema varitado con aire. ¿En qué consiste esto? Vamos a tomar unas rayos X del abdomen para poder observar, pero antes de esto hay que hacer una preparación previa de los intestinos, el paciente tiene que haber tenido una preparación anterior, tiene que haber tenido un periodo de ayuno, haber evacuado, haberse colocado un enema para poder evacuar y tener el intestino lo más vacío posible. Entonces, allí sí van a proceder a inyectar el bario, que es un tipo de medio de contraste. También se puede inyectar aire, ¿para qué? Para que se pueda distender un poco más el colon y se pueda apreciar muchísimo mejor y posteriormente sí se va a hacer la rayos X. Vamos a observar y vamos a poder ver. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que generalmente este, aunque sí va a tener un mayor porcentaje de cobertura, es decir, se va a poder observar una mayor cantidad del colon, hay un signo característico que es el signo de la manzana mordida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando mordemos una manzana tanto del lado derecho como del lado izquierdo que queda así, así. Esto que está acá en esta parte sería como la obstrucción. Entonces, se hace este signo porque todo esto y todo esto es el tumor que está obstruyendo la luz. Imagínense que por aquí pasan las S, entonces si yo tengo esto que me está obstruyendo en la radiografía, yo lo voy a poder observar. Y eso es lo interesante, lo que me gusta de esta prueba, que aunque no está siendo tan, tan, tan invasivo como con un colonoscopio donde estás insertando un tubo o una manguerita alrededor de todo el colon, puedes observar. El siguiente y último método diagnóstico que vamos a mencionar es el colonoscopio. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco salió la noticia de Will Smith, el actor famoso que amo la película En busca de la felicidad, es mi película favorita. Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios cuál es su película favorita de Will Smith. Las películas de este hombre son lo máximo, yo lo amo, es mi actor favorito y resulta que cuando él cumplió los 50 años se hizo su primera colonoscopia. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron pólipos. Pero su doctora le dijo cálmate, no significa que tengas cáncer, pero él aún así publicó su video, pueden encontrarlo también en su canal, donde él estaba grabando, registrando el proceso mediante el cual le hicieron esa colonoscopia. Así que ustedes pueden ir a ver el video para que tengan una idea de cómo es. Pero básicamente se introduce un tubo flexible que tiene una especie de camarita y una luz para poder observar todo el intestino, en este caso el intestino grueso, para poder ver en qué segmento la persona puede que tenga algún tipo de tumor, lesión, pólipo, displasia y poder atender al paciente a tiempo. Entonces, gracias a Dios que él pudo evaluarse, y es aquí donde quiero hacer la reflexión porque es muy importante que ustedes vayan al médico, tengan o no tengan síntomas, porque vean, él no tenía ningún tipo de síntomas, simplemente fue porque se recomienda que se haga una colonoscopia, al menos anual, o cada tres años, dependiendo si hay presencia de pólipos o no, de una colonoscopia. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto, porque las estadísticas dicen que de verdad cuando hay una persona que tiene, cuando una persona tiene más de 50, 60 años, el riesgo de cáncer de colon es muchísimo mayor. Entonces, él, la verdad, no sé si se sometió a la cirugía quirúrgica para la resección o extirpación de los pólipos, pero está tranquilo, está bien, está sano y en control con su médico. Así que, espero que puedan reflexionar acerca de esto. También está el caso de Pantera Negra que murió a los 43 años de cáncer de colon y esta noticia revolucionó al mundo entero porque de repente murió y es aquí donde decimos de qué murió. Y bueno, lamentablemente fue de cáncer de colon. Otro cosito importante es que la colonoscopia es el gol estándar, es decir, es como que la prueba de oro del diagnóstico de cáncer de colon, precisamente por eso, porque puedes observar toda la luz del colon, no solamente un segmento, incluso cuando se hace guiada virtualmente puedes remover algunos pólipos pero ya esto es en la mesa quirúrgica. Ahora, ¿qué podemos hacer en el caso de que el paciente ya no tenga pólipos benignos sino que se ha convertido en cáncer? El médico va a decidir la conducta, es decir, él va a decir le podemos hacer una resección quirúrgica del segmento que tiene el cáncer generalmente lo que se hace es que podemos quitar una parte imagínense que el tumor está acá se puede cortar acá cortar acá el cirujano une esas dos partes que quedan y posteriormente la persona puede seguir con su vida relativamente normal porque sabemos que existe una recuperación y que no es lo mismo que te quiten un segmento o alguna parte o algún órgano de tu cuerpo pero generalmente la recuperación puede ser buena además dependiendo del caso porque no todos los casos son iguales es decir este tratamiento no es para todo el mundo se puede hacer una radioterapia complementaria o una quimioterapia complementaria esto va a depender de su médico ahora cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos dar que es la finalidad de este tipo de videos bueno lo que se recomienda es que la persona si siente algún tipo de síntoma por favor acude al médico lo más pronto posible si tiene más de 50 o 60 años ya tiene que saber porque lo vieron en este video que tiene que hacerse una colonoscopia o una sigmoidoscopia flexible el examen se puede hacer un examen digital rectal al menos una vez al año también el examen de sangre oculta en ese después de los 40 años de edad así que esas son las recomendaciones que tengo para ustedes si les gustó el video si les llamó muchísimo la atención compártanlo con sus amigos por favor se los pido que esto me ayuda mucho para que la información pueda multiplicarse llegar a muchas más personas y que podamos detectar a tiempo el cáncer de colon por favor díganme acá abajo en los comentarios qué tipo de cáncer quieren que toque en el próximo video tengo pensado hablar acerca de cáncer de mama y de otro tipo de enfermedad que en este caso es por un hongo que es la candidiasis gracias a que hubo una receptividad sumamente grande por su parte cuando hable acerca de la tricomoniasis de las infecciones vaginales si quieren que hable un poco más acerca de esto por favor díganlo acá abajo en los comentarios si tienen alguna pregunta duda pueden seguirme por mi instagram que estoy como arroba doctora 7 también estoy en facebook ahora estoy en tiktok y eso me emociona mucho además me pueden encontrar en mi blog y en la página de facebook creo que ya lo dije así que no lo olviden suscribanse denle me gusta al video compártanlo con todos sus amigos y comenten cualquier cosa que tengan para decir preguntar aquí estoy para ustedes así que amigos muchísimas gracias de verdad por haber llegado a este punto del video por haber decidido verlo hasta el final espero que puedan cuidarse mucho que tengan muchísima salud y recuerden vaya a su médico y no se automedique nos vemos en el próximo chao chao a la cuenta de tres sueltan su globo y piden un deseo uno dos tres